hola qué tal bienvenidos de nuevo a mi canal pues hoy aquí vengo con un tutorial para instalar nuevas fuentes lo primero que tenemos que hacer es ir a daffonts.com y buscar una fuente yo le he dado aquí a top porque esa es la donde le doy porque es donde están las mejores fuentes y tal y por ejemplo voy a coger esta que se llama remachine script le vamos a descargar y ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestro escritorio o perdón a nuestro pc e ir a la partición c uy aquí no ir a la partición c ir a windows en el caso que estemos usando windows ir a font vale y ves que ahí están todas y ahora tenemos que descomprimir la que hemos bajado ahí en nuestro escritorio le damos a copiar a copiar y le damos a pegar y ahora aquí estamos en photoshop para que veáis cómo funciona esta estaba a esta fuente para ver que está con completamente instalada que no hay ningún fallo y aquí está ponemos a sdf voy a poner un poco más grande a tamaño 100 por ejemplo y hasta ahora os voy a enseñar un par de ejemplos más de que de fuentes que he bajado previamente como son por ejemplo esta que se llama pluto pluto revolution y nada espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo